En un vídeo viejo que hice sobre Dark Souls, hablé sobre cómo este juego hurga en tus reflejos más básicos y primitivos de realizar una acción para obtener una recompensa. Como, por ejemplo, un triatronista que recorre 10 kilómetros para llegar a la cima de una montaña, o un boxeador que entrena arduamente para ganar un campeonato. Ni el caso del jugador promedio de Dark Souls lo hace por el reto que lleva lograr pasar este juego si no es que toda esta trilogía. Pero en este trayecto de acción y recompensa, hay algo dentro de todos nosotros que nos facilita y ayuda en cierta medida a lograr estas acciones. El ritmo. Y sí, Dark Souls lo sabe muy bien y juega con este ritmo para aumentar la dificultad de un jefe en específico. La bailarina del Valle Boreal. Antes de meternos llenos con esta teoría, tengo que aclarar que está 100% basada en la teoría sobre el mismo tema hecha por Game Theory. Recomiendo demasiado ver su video también, ya que está buenísimo. Dejo el link en su canal y el video en la descripción. Normalmente pensamos en la música como arte, y lo es. Pero por siglos científicos han tratado de racionalizar y estudiar la música. Saben, no solo para hacernos entender el por qué nos hace sentir como nos hace sentir, sino también para ayudar a los músicos a hacer mejores piezas. Porque no hay mejor forma de hacer música si no es que entendiendo el por qué otros grandes músicos lograrán hacer, tú sabes, buena música. Y para esto hay miles de estudios. Desde análisis musical hasta la acústica musical. Pero hoy no vamos a enredarnos con espectrogramas raros o escalas musicales. Hoy nos moriremos con el ritmo. Recientemente mucha gente se ha dado cuenta que lo básico para dominar Sekiro es hacer de cuenta que es un juego de ritmo y aprenderte los platones y el ritmo de tu oponente. Pero esto no debería de agarrar a nadie por sorpresa, ya que Dark Souls en el fondo también es un juego de ritmo. Es como una canción de Guitar Hero donde tienes que apretar el botón correcto en el momento correcto. Y si no lo haces, recibes daños. Claro, la única diferencia es que en vez de conciertos de rock con guitarra de plástico, es con espadas, escudo, tal vez fuego, tal vez magia. Y claro, la frustración de morir más de 35 veces contra un boss. ¿Qué diablos? Dark Souls es un juego de tiempos. Tienes el primer tiempo, que es cuando el cabrón de Sullivan levanta su espada segundos antes de llegar al último tiempo, que es cuando ejecuta ese ataque por el cual levantó la espada antes y te mete un combazo que te hace dudar si es un boss o una maldita licuadora con dos espadas. Y claro, vas a tener que aprenderte esta canción de muerte y frustración que el boss te toca, así como si fueses un músico aprendiéndote el cuarto movimiento de la sinfonía número 9 de Diboran. La práctica hacia el maestro. Aunque aquí es más como que repetir hasta que te aprendas de memoria hacia el maestro. Y así progresas hasta que eventualmente te aprendes la canción que Dark Souls te está tocando. Y llegas a un punto donde llevas este ritmo y estos patrones con tanta práctica, niveles donde derrotas enemigos e incluso uno que otro jefe sin tanto problema. Pero luego llegas a la bailarina del Valle de Boreal. Aquí es donde los desarrolladores pensaron, Pero jefe, ¿y si en vez de poner a otros dos arqueros en el techo de Norlondo, hacemos un boss que sea todo lo opuesto a lo que los jugadores se venían acostumbrando por casi 12 horas? Maldita sea Robert, eres un genio. Todo lo que venías aprendiendo a medida que ibas jugando, la bailarina te hará como Hulk a Loki en Avengers 1. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la bailarina del Valle Boreal es tan difícil? Y, ¿cómo es que la música y el ritmo nos harán entender esto? Pero vamos a ver a otro jefe. El Vigilante del Abismo. Si tú agarras un ataque normal de este boss, digamos que este, e inicias el primer tiempo jugando para el ataque, si haces una gráfica con ese ataque, obtienes cuatro puntos separados perfectamente entre sí. Si consideras que este patrón es un compás y que los ataques son la melodía, esto significa que el ritmo del Vigilante del Abismo es lo que se conoce como un tiempo de cuatro cuartos, lo que quiere decir que cada compás tiene cuatro negras. Y ya que cuatro cuartos es uno de los tiempos más comunes de la música, predecir los patrones de ataque en este compás es relativamente fácil, cuando te acostumbras al tempo y a la melodía que el Vigilante del Abismo te lanza. Claro, hay veces que te tira un par de corcheas para variar, pero en general este es un ritmo básico y un tanto sencillo. Y de paso, casi todos los jefes de Dark Souls atacan en este tiempo. Incluso el pseudo-boss más difícil de todos, el Rey Sin Nombre, es igual. Lo difícil de estos jefes en comparación al Vigilante del Abismo no es tanto el ritmo, sino más bien el tempo y la falta de silencios. Hay más corcheas en la pelea contra el Rey Sin Nombre que en la pelea contra el Vigilante del Abismo. Y claro, también está que el Rey Sin Nombre no te deja mucho tiempo para pensar, pero en general es lo mismo. Es decir, todos los enemigos del juego atacan en este compás, y esta es la clave de por qué esta maldita es tan complicada. Para poder entender a la bailarina, tenemos que entender su soundtrack, porque esta canción refleja perfectamente a la bailarina, tanto en su historia como en su forma de pelear, y esto nos deja con la premisa de que esto será más difícil de lo que creemos. La mayoría de las canciones de Dark Souls tienen una melodía y un ritmo un tanto sencillos de reconocer, pero este no es el caso con la canción de la bailarina, por lo menos no inmediatamente, porque lo que nos da esta canción es una silenciosa percusión junto al zumbido de un coro e instrumentos de cuerda, y esto se repite durante toda la primera fase del jefe. No es si hasta después que hay un ritmo aparente, e incluso en ese momento es difícil de notarlo. O sea, nada más escuchas a ver si los encuentras. Nada, ¿verdad? No te preocupes, es complicado. Ya que en contra de todo pronóstico, no es la percusión la que hermanca el ritmo en esta canción, son las cuerdas. Y si te pones a sueralizar esta mierda con Adobe Audition, se hará evidente que el tiempo de esta canción es de tres cuartos, lo que significa que hay tres negras por compás, y esto es cuidamente diferente a todas las demás canciones del juego. Y ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué la bailarina sigue el ritmo exacto de esta canción? Ok, ok, ok. Paremos el video aquí un momento, porque necesito aclarar algo. El tiempo real en el que ataca la bailarina es de seis octavos, o sea, el doble de tres cuartos. Pero los ejemplos que usaré de sus ataques le bajaré la mitad de velocidad del video, lo que pasaría de seis octavos a tres cuartos. Esto lo hago para que, uno, puedan entender mejor, y dos, no nos compliquemos tanto con todo este proceso. ¿Ok? Ok. ¿Se acuerdan cuando les dije que la mayoría de los enemigos siguen el patrón de cuatro cuartos? La bailarina manda la mierda a la convencional y se pone su peluca de Harley Quinn y su camisa de Paulo Coelho, y dice, Yo soy única y diferente, y mi tiempo es de tres cuartos. Pero ahora, ¿de dónde saco yo esto de que la bailarina sigue al pie de la letra de su canción? De sus pasos. Porque literalmente lo sigue al pie de la letra. La bailarina marca el tiempo con sus pasos, y esta es la clave para entender lo que la vuelve uno de los jefes más difíciles del juego. Porque no es solo que ella tiene un ritmo completamente diferente a los demás jefes del juego. No, eso no es suficiente. El patrón básico que sigue Darzul es que en el primer tiempo se prepara el ataque, y el ataque llega típicamente en el último tiempo. Claro, ocasionalmente te encuentras con ataques que no siguen este patrón, pero son la excepción, no lo normal. Pero, para la bailarina, lo abnormal es lo normal. Porque, verán, no solo es que ella siga un tiempo de tres cuartos, sino que cuando llega el primer tiempo, que es cuando ella prepara su ataque, cada uno de sus ataques llega de forma imprevista. Ningún ataque de la bailarina en el Valle Boreal llega en el último tiempo, y varias veces cuando ella prepara su ataque, este llega varios compases después. Toma ese ataque, por ejemplo. Ella lo prepara aquí, que sería el primer tiempo de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ella espera dos compases completos antes de lanzar su ataque. Y cada uno de sus ataques son así, todos tienen el tiempo de tres cuartos, y todos llegan en el primer o segundo tiempo en vez de en el último tiempo. El único ataque que no lo hace es este puto Blay Blay de la muerte, que importa menos que un carajo que sin un otro convencional. Igual, si te agarras cerca estás muerto al carajo. Y entre más te fijas, más evidente se hace la similitud entre la bailarina y su canción. Su canción tiene tres secciones, la lenta introducción, el vibrante intermedio y el último tercio. Y cada una de estas secciones tiene su propio tiempo, cosa que puede ser un poco insignificante al principio, pero si te fijas en el patrón de ataques de la bailarina, ella también tiene tres fases. Ya me imagino que estás familiarizado con dos. La primera, donde se te acerca lentamente atacándote con 29.8 ataques por minuto, para luego sacar otra espada del suelo y darte con 36 ataques por minuto. Pero hay una tercera fase, cuando le queda menos de un décimo sexto de vida, ella aumenta su velocidad de ataque a 47.8 ataques por minuto. Y similar a esto, el tempo de la última parte de su canción tiene una velocidad de 145 beats por minuto. Y la canción comienza con solamente 100. Esta pelea y la canción detrás de ella son una analogía perfecta a Dark Souls. La canción se repite una y otra y otra vez, así como el ciclo de avivar o apagar la llama, se ha repetido una y otra vez. Y asimismo, como este ciclo, la canción cada vez se hace más complicada y más caótica a medida que progresa, lo que también hace recordar a otra canción, una que también se repite y cada vez vaya pidiendo más instrumentos e intensidad. Y que, de paso, también está en tres cuartos. El bolero de Rabel. Bolero, por Maurice Rabel, es una de las últimas piezas que compuso antes de morir. Esta canción repite la misma melodía una y otra vez por 15 minutos, añadiendo instrumentos y volumen a medida que progresa. Esta fue la última canción que escribió antes de que su enfermedad se empeorara y le provocara la muerte. ¿Qué enfermedad? Demencia frontotemporal. Pacientes con demencia frontotemporal sufre una decadencia neurona en la parte frontal de su cerebro. Y esta neurona tiene la función de enviar mensajes entre secciones importantes del cerebro. Lo que pasa con esta enfermedad es que poco a poco la parte frontal del cerebro comienza a parecerse a una pasa. Y la gente con esta enfermedad tiende a viciarse u obsesionarse con patrones que se repiten una y otra vez, hasta que sus cerebros pierden por completo su funcionalidad. La bailarina del Valle Boreal fue transformada poco a poco en el monstruo que nos enfrentamos, todo por obra del pontife Zullivan. Y es así como queda atrapada en un ciclo donde tiene que pelear contigo una y otra y otra y otra vez, hasta que finalmente, así como Maurice Rabel, ya no pueda seguir peleando. Así que sí, en resumidas cuentas, la dificultad de este jefe está en el cambio de ritmo, y esto me recuerda al curioso que me pasó hace un par de meses. Nos contrataron para hacer un video de prebodas. ¿Saluditos a Fofo y Cele? Y la toma la querían hacer en esta montaña gigante super alta que nos tardó dos horas en subir. Ya aquí lo curioso, normalmente la subida es lo más duro porque, ¿sabes? Estás inclinado, te cansas más y bla 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 bla, ¿y la bajada es la más suave? ¿No? Pues aquí nos pasa al revés. Bajar nos cansó mucho más que subir, y eso fue porque mientras subíamos podíamos mantener un ritmo constante, como si fuésemos una melodía de cuatro cuartos con un tiempo fijo. Cuando bajamos no pudimos mantener ese ritmo constante, teníamos que bajar y frenar con el pie para poder mantener el equilibrio. En pocas palabras, cambiamos esta melodía a tres cuartos y con cambios de ritmo a mitad de canción. Espero que el video les haya gustado, les recuerdo otra vez que esta teoría no es mía. También tengo que dar gracias a mi novia, que fue la que me ayudó con todo esto de la parte de musical. Y bueno, ya no me alargo más. Cuéntame aquí abajo en los comentarios qué te pareció esta teoría. Si tienes algún juego o algo que te gustaría que tocara en un siguiente video. Y nada más. Te dejo mi Discord para que te unas y ahí charlemos un rato. Como siempre chicos, like si te gustó, secretar para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós.